Aprovechemos que no hay nadie para hacer algo así como el Tik Tok, pero más erizo. Un Tik Troll. Este estilo es el estilo de vestimenta, el que le llamo Voodoo Boy. Hoy color Voodoo Boy. Así como una chilindrina radioactiva. Un chilindrino radioactivo más bien. Y tengo mi viernes 13. El Viruja de Blair. Mi calabacita. El muñeco de Voodoo Radioactivo. Un alien. Paquita Cabeza. Muñeco de la Bruja de Blair. Campana de... Solo falta mi pentagrama. En la espalda le hice un cosido, pero le puse la púa de mi... No sé si se vea. Ahí está, no? Hasta arriba. Y el pantalón tiene mil cosidas fluorescentes. También lo acompañé con un atrapasueños. Y con estas que brillan. Y huele en el gorro. Y así es el diseño. Y ese es mi autoestilo. No quería hacer ni emo, ni skinhead, ni punk, ni rasta, ni hippie, ni etc. Por eso inventé mi propio estilo llamado Voodoo Boy. O Toy Color Voodoo Boy. Yete. Yete. Gracias.